La década ganada ¿Recuerdas el abandono que sufría tu derecho a vivienda? En el pasado nunca existió un verdadero plan de vivienda para el país. Cientos de miles de ciudadanos estaban destinados a vivir de forma precaria. Eran engañados por delincuentes que negociaban de forma ilegal con la venta de terrenos, creando así las nefastas invasiones. Lugares donde mafias cobraban por vivir, por usar los espacios públicos, por dejar ingresar tanqueros o luz eléctrica robada. Esto se terminó. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha restablecido con dignidad el derecho a la vivienda. Y se ha generado la más grande revolución habitacional de la historia. Son cientos de miles de casas entregadas y mejoradas por el Ministerio de Vivienda. Son miles y miles de hogares que hoy viven una nueva realidad llena de dignidad y justicia. Las casas entregadas por el Midubi no son simples casas. Son proyectos habitacionales completos, con áreas verdes, espacios públicos como juegos infantiles o casa comunal. Son áreas que se convierten en nuevos polos de desarrollo comercial y que ofrecen por fin una vida digna a nuestra gente. Es por esto y más que decimos que somos La Década Ganada. Patria para todos. La Década Ganada.